¿Qué quieres resolver la tecnología en la que trabajas desde aquí a 10 años? A mí me gustaría que continuara haciendo más accesible para sectores más amplios de la población mundial. M'agradaria que la tecnología pueda llegar a dar independencia a las personas que lo necesiten. M'agradaria que la tecnología que estoy utilizando facilite y agilite la trabajo que hacen los trabajadores del personal sanitario. M'agradaria que los robots y los humanos, siendo dos especies diferentes, aconseguiesen comunicarse entre ellos de manera natural. Como sabemos, la tecnología y la robótica están cada vez más presentes en la sociedad. Pues a mí me gustaría que en 10 años esta colaboración sea lo más natural posible y traiga más beneficios que problemas y miedos. Me gustaría entender perfectamente bien a qué quieren dedicarse las personas, los humanos, y cubrir con tecnología lo que representa menos interesante para ellos en cuanto a tareas. ¿Qué es lo que más te gusta de la teva feina? La independencia o la libertad que te da y que pueda implementar las ideas que tienes. La interacción con los estudiantes que comencen esta investigación. Aprendo muchas cosas cada día. Cada día tengo una cosa nueva que aprender. Pues me gusta muchísimo la investigación como detective de cosas nuevas, originales. Es retante, no me aburro. Todos los días son un poco distintos. Y el hecho de poder publicar y viajar y conocer nuevas investigaciones. La satisfacción que obtengo cuando me surge algún problema. Hacemos cosas teóricas. Usamos mucho las matemáticas. Mucho también la inteligencia artificial, los conceptos más avanzados. Pero que estamos resolviendo unos problemas muy reales. ¿Cómo ves el día a día? Pues depende del día. Aquí a Lili la verdad es que cada día es diferente. Ver dinámicas o cambios. Algunos días me enfocas en estudiar, investigar diferentes técnicas. En otras, me dedico a test. La investigación, leer lo que hay es una parte importante. Y luego, pues si me ilumino o tengo una idea, pues la pruebo. Y si hay suerte, pues he mejorado algo. Intento mantener actualizadas las investigaciones en mi campo. Y pues intentar buscar nuevas formas para contribuir a ellas. El día a día yo creo que es un día a día muy interesante, muy agradecido y muy recomendable para todos. ¿Qué dirías a quien piensa que la ciencia y la tecnología son cosas domes? Que están equivocados. Que pienso que no tienen razón. This is not true. Eso no ha sido verdad nunca. Yo creo que no tienen razón. Que no tienen ningún sentido. Estem al siglo XXI. Per tant, nos hemos olvidado de los roles de género dentro de la ciencia. Es un concepto totalmente obsoleto. Y que mujeres siempre viven en la ciencia. Y que simplemente nunca han tenido visibilidad o reconocimiento. Yo creo que justamente es interesante combinar los puntos de vista tanto de hombres como mujeres y creo que ahí es donde está la riqueza, ya no solamente en temas tecnológicos, sino en general. Es evident que el talent femení existeix y se ha de potenciar. ¿Qué falta para que más mujeres se dediquen a la ciencia y a la tecnología? Somos muchas, pero es verdad que es un problema. Creo que se habría de dar más visibilización desde que somos más pequeños y intentar trencar todos estos roles de género. Tener más referentes de mujeres en estos ámbitos. Que tanto las chicas como los chicos vean muchos ejemplos de mujeres que trabajan en la ciencia y en la ingeniería. S'ha de dar visibilidad y tener referentes femeninos, pero sobre todo nos hemos de centrar en niños de 5, 6 y 7 años. Porque es entonces cuando hay un cambio de paradigma en su comportamiento. La tecnología no es cosa de hombres o de mujeres, es cosa de personas. ¡Venga! 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 Gracias.